Unos pocos minutos bajo el sol sin ropa adecuada ni bloqueador solar son suficientes para quemarse. Dado el caso, esto es lo que se debe hacer. Una quemadora solar pues hay que hidratar la piel, entonces preferiblemente usar una humectante que no tenga mucho perfume, que no tenga colorantes varias veces al día. Y en el caso en que la quemadura sea muy intensa, digamos que la piel se ponga muy roja, con mucho dolor, con ampollas, pues hay que consultar al dermatólogo porque probablemente requiere tratamientos adicionales. Si no se cuidan las quemaduras o se reinciden volverlas a contraer, es posible que la persona inicie un proceso de adquisición de cáncer de piel. Lo ideal, lo ideal es evitar las quemaduras porque ya se sabe que esas quemaduras que yo tengo de niño son responsables del cáncer de piel cuando yo soy un adulto. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente de todos los cánceres. Lo que ocurre es que dentro del cáncer de piel hay diferentes clases de cáncer, entonces los más frecuentes se llaman vasos. Estos cánceres en la mayoría de los casos tienen cura, pero hay otros menos comunes que pueden producir la muerte. Existen tres factores de riesgo. Uno tiene que preguntarse, digamos, a qué se ha dedicado en la vida. Entonces no es lo mismo que yo me haya dedicado, por decir algo, al comercio y haya tenido que estar en la calle muchos años. Lo otro es la parte de deportes y recreacional. Entonces si yo por ejemplo practico fútbol o practico ciclismo o atletismo y soy muy juicioso con eso y son deportes al aire libre y los practico durante muchos años, pues eso es un factor importante. Lo otro es mirarse la piel. El cáncer de piel tiende a aparecer en pacientes hacia los 50 años de edad, pero si la exposición al sol ha sido alta en la niñez o la juventud, la enfermedad aparece antes, ya que esta aumenta quemada tras quemada a través de los años. En Bogotá, Rodrigo Rodríguez.